¿Habían visto alguna vez una tienda así de caramelos, de dulces? Tan bonita y tan bien preparada, no, guapa. ¿Había visto alguna vez una tienda así de dulces o de caramelos? Pues no, la verdad es que no. En la calle Postas, justo al lado de la Plaza Mayor, aquí se encuentra un nuevo paraíso para los golosos, la Cour Gourmand. Una tienda artesana venida de la Provenza francesa. Caramelos rellenos de frutas, bombones, galletas, caramelos de palo. Todo como en las antiguas confiterías. Esta tienda no tiene absolutamente nada que ver con las tiendas de dulces o de caramelos que conozcamos, ¿no?, que haya en Madrid. Nada que ver, nada que ver. Lo que pasa es que ahora se ha modernizado todo y nosotros lo que hemos intentado es, bueno, pues volver a lo que era antes. Oye, ¿y qué le das a probar a la gente? ¿Qué son? Pues estas precisamente son galletas rellenas de chocolate prehalinado. Y vais a probar de vez en cuando. ¡Oye, está rica! Está buena. Muy rica, muy rica. Y que tiene chocolate dentro, ¿no? Sí. Una de sus especialidades son los biscuits. Más de 20 tipos diferentes de galletas artesanales. Rellenas de naranja, frambuesa o chocolate. Como van al peso, realmente puedes comprarte tanto de una en una, como coges un sobrecito, vas llenando. O bien, si es para regalo o para tenerlo en casa, lo puedes meter en unas cajitas de metal y las vas rellenando. Estas también se pueden comprar vacías, incluso. Claro, las puedes comprar vacías para guardar en casa lo que tú quieras. De hecho, este es hermético, o sea, que este es fabuloso, va a tenerlo en la cocina. Aquí tenemos estas aceitunas, son olivas esto. Son olivas de chocolate. Es una almendra y lleva una capa de chocolate negro y luego lleva una capa de chocolate blanco. Con fruta, frutos secos, crocante o praliné. Nos ofrecen una variedad de pequeños bombones de fino chocolate, 100% manteca de cacao. Aquí veo bombones finos artesanos, también al peso, 6 euros, los 100 gramos o, por ejemplo, también nos los podemos comprar en cajas ya preparadas. Claro, llevamos bombones artesanos porque no llevan nada, ni aceite vegetal, ni animales, todo manteca de cacao pura. Bueno está. Muy bueno, está buenísimo. No, está todo muy bueno. Oye, yo veo estos chupachus que tenéis aquí, son bastante diferentes a los que conocemos habituales, ¿no? De aquí. Son todos diferentes, limón, naranja, fresa y luego tenemos caramelo, anís, un poquito para que le puedan gustar a todo el mundo. También encontramos curiosidades como los caramelos berlandises, rellenos con pulpa de frutas naturales, cereza, melocotón o fresa, o los tofes artesanos, para comprarlos al peso o en paquetes de regalo. Tenemos aquí nougat, que esto sí que quizá en España no lo conozcamos tanto. ¿Cómo explicamos? A ver, ¿qué es esto? Todo el mundo se piensa que es turrón. Realmente lleva un poquito los mismos ingredientes, lo que es huevo, vainilla, pistacho, pero es mucho más esponjoso y más blandito. Tenemos toda esta pared llena de cajas repletas de dulces, esto podrían ser todo ideas de regalo, ¿no? ¿O es un poco variado de lo que hay en la tienda? Son surtidos, que la verdad que están genial para regalar, para niños, para todo, porque además te quedas luego con la caja, que la puedes utilizar como antes. Son más de 150 dulces diferentes, lo difícil, elegir. Es una tentación, ¿no? Estar aquí dentro. Sí, la verdad es que sí, con lo gordita que estoy yo. Y luego, claro, está entre los turronos de Navidad y ahora esto. A ver, pues vamos a probar. A ver.